Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema, hoy día con un nuevo video siempre relacionado con la energía solar. En este caso vamos a hablar de los tanques o depósitos de agua para los calefones solares. En este tema que vamos a desarrollar ahora es energía solar térmica. Muy pronto vamos a empezar con la energía fotovoltaica. Les digo también que el que quiera y le interese este tipo de información porque con todos los datos que yo le voy dando van a poder llegar a fabricar incluso un calefón solar térmico porque le estoy enseñando no sólo cómo se instala sino o cómo usar las piezas sino el porqué de cada cosa y ustedes van a poder lograr construir uno en algún momento e incluso fabricarlo si tienen infraestructuras para hacerlo. Yo hace más de 40 años que lo fabrico y tengo una experiencia muy grande en todo lo que es energía solar térmica. Aunque ahora está de moda la energía solar fotovoltaica que es muy importante también y que la vamos a desarrollar y hemos venido desarrollando, vamos a hablar del tanque de un calefón solar. Vamos a dar los principios básicos. Por todo esto les pido que se suscriban porque cada vez se van a ir poniendo más interesantes y van a poder llegar a tener grandes conocimientos sobre la energía solar. Yo le voy a volcar absolutamente todo lo que yo tengo pero necesito que se suscriban para que me sigan dando energía para poder seguir haciendo vídeos y para que ustedes reciban las nuevas lecciones que yo voy a ir dando sobre energía solar. Que poca información de esto. Ahora sí vamos a hablar del tanque o el depósito donde se almacena el agua. En realidad el tanque es un depósito generalmente cilíndrico para que la estructura de la chapa tenga tensión y pueda sostener presiones. Si ustedes ven los primeros calefones solares estaban puestos en esta posición verticalmente. Acá yo voy a dibujar una pantalla. El agua fría la tomaba de abajo se calienta en esta zona al recibir los rayos solares. Como hay diferencia de densidad. El agua fría es más pesada que la caliente. Esta es una especie de balanza. El agua caliente asciende y la conexión del tanque es arriba. Eso es fundamental en el principio del tanque. La conexión abajo agua fría y la conexión arriba agua caliente porque en realidad el agua no se enfría totalmente en el tanque. Se va enfriando, no es conductora el agua entonces se va enfriando en capas. Al ser más liviana la caliente se mantiene acá arriba y cada vez va tocando menos temperatura hasta llegar a la fría que está acá abajo. Este es el sistema de circuito entre la pantalla y el calefón. Toma agua fría de abajo, alimenta la pantalla, se calienta por el rayo solar, aumenta la temperatura, se produce una especie de balanza. Acá hay más peso que acá y el agua empieza a ascender. Este sistema es por termosifón. Hay otro sistema donde hay una bomba acá que uno hace un esfuerzo bombeando el agua y la genera el movimiento. Pero el más interesante es por termosifón donde el consumo es de energía de cero para moverla. Si ustedes ven estos fueron los primeros calefones. Yo hace 40 años que fabrico calefones, 45 años y en un momento lo usaba vertical. Pero si ustedes ven ahora todos los tanques están puestos en forma horizontal. También pasa lo mismo. El agua fría se produce acá abajo y se va subiendo en capas de distintas temperaturas hasta que la más caliente está acá arriba. Acá es caliente. Y acá es fría. Cuando usted alimenta el calefón este o este, se alimenta siempre por debajo y se extrae de arriba. Es un circuito totalmente independiente del que tiene la pantalla. La pantalla circula siempre. No hace falta abrir la canilla como muchos piensan que tiene que estar consumiendo para que pase por la pantalla. No. El circuito de pantalla anda permanente mientras esté activado por el sol y se produzca esta balanza que yo le dije. Más peso de este lado, menos peso del otro. El agua asciende sola. Y se va produciendo una ascensión y circulación permanente hasta lograr que todo el tanque se calienta. En 45 minutos. Depende de la cantidad de pantalla. Eso ya lo vamos a ver en los próximos videos. Mientras más placas, más velocidad de calentamiento del agua. Hay una relación entre la cantidad de placa y la cantidad de agua. Pero ahora estamos hablando del tanque. Dijimos que es un depósito que puede ser vertical o horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Si usted lo pone vertical tiene muchísimas más ventajas porque tiene más altura para que esta balanza se produzca. Y a su vez la superficie que está en contacto con el tanque es menor que esta. Entonces tiene menos pérdidas por enfriamiento acá. Entonces los primeros calefones solares se hacían vertical y andaban muy bien. ¿Pero qué pasó? Cuando íbamos a instalar un calefón a una casa. Este es el tanque de agua caliente. De agua fría, perdón. El reservorio normal que tiene. Y yo si ponía el calefón solar acá. Me quedaba al mismo nivel que el máximo del tanque. Y tenía que levantar este tanque. Era muy engorroso el tema de instalación. En vez de levantar el tanque. Empezamos los fabricantes a poner el calefón en esta forma. Y quedaba a menor nivel. Aunque la superficie expuesta acá arriba sea mayor y tenga más pérdidas. Pero como el agua se consume. No estaba 48 horas dentro del tanque. Dentro de las 24 horas usted está consumiendo. Entonces no era tan importante la aislación. Pero ahora vamos a hablar de la aislación. Ya les dije. El agua caliente sale de arriba cuando está entrando la fría por debajo. No en el sistema de pantalla sino en un sistema independiente. Entrada y salida de agua. Ya les dije que se suscriban porque en una semana. Aproximadamente. Vamos a instalar un calefón en una casa clásica. Y vamos a filmarlo. Para que tenga más datos con respecto a eso. En esa casa vamos a poner un tanque horizontal. Para que produzca este efecto. Ya les dije. Tiene que estar el tanque de depósito de agua. A una altura mayor. Porque el agua del tanque. Del depósito. Va al solar. Y del solar. Por arriba. Vuelve a la casa. A todas las canillas del interior. Si no tuviéramos este desnivel. No se puede llenar el calefón solar. La otra diferencia del tanque acostado. Horizontal. Está porque evitan la pantalla. Y le hacen agujero acá abajo. Para poner tubos. Que hace la función de la pantalla. Eso ya se lo explique en el video anterior. Lo pueden ver. Al poner tubos. Tienen que. Obligadamente. Mucha cantidad de tubos. Para aumentar la superficie. Como van introducidos en el tanque. También tiene que estar horizontal. Bueno. Todo esto es lo que es tanque. Pero ahora vamos a hablar. De lo que es la estructura que contiene el agua. Ahora vamos a hablar de la aislación. En realidad son dos tanques. Lo voy a hacer horizontal. Porque es lo que más conocen ustedes. Este es el tanque que tiene depósito del agua. Pero está puesto la superficie. A veces son de acero inoxidable. O de chapas galvanizadas. O con algún tratamiento. El agua ya les dije. La fría se pone abajo. Y la caliente. Por diferencia de densidad. Está arriba en el tanque. Pero si uno no lo cubre. Hay pérdidas en este sentido. En todos los sentidos. Hay pérdidas de temperatura. Todas las pérdidas que tengamos. Hay energía que perdemos también. Si nosotros. Queremos bañarnos. Por ejemplo. En un calefón solar. A las 6, 7 de la tarde. Donde ya el sol se fue. O a las 9 de la noche. O a las 10 de la noche. O a las 3 de la mañana. Esta aislación tiene que funcionar bien. Porque si no hemos consumido el agua. Se enfría. Bueno. Entonces. ¿Qué pasa? El calefón solar son dos tanques. Dos. Uno adentro. Que mantiene el agua. Y el otro afuera. Y entre medio. Hay un material aislante. Que puede ser. El gopón. Polioretano expandido. Corcho. Acerrín. Todos los materiales que tienen ahí. Por ejemplo. El vidrio no es aislante. Pero si usted tiene el anevillo. Que son muchas. Finitas. Hebras. Y así. Y en el medio hay aire. En realidad lo que hay es el aire. El telgopor. Es poliestereno expandido. Y tiene aire. El polioretano expandido. Es. Aire también mezcla. Es una espuma. Que se solidifica. Y forma aire. El grosor. Que tiene que tener esta aislación. También es fundamental. Para evitar las pérdidas. Si el calefonte ha puesto en forma horizontal. Tiene mayor pérdida. Que si tuviera en forma vertical. Ya le explique por qué. Porque el agua fría está abajo. Y la caliente acá arriba. Y esta superficie. Si usted la analiza. Es mucho menor que esta. Que es la mitad del tanque. Ahora es muy importante. Otro tema. Tiene. Esto es lo que es aislación. Vamos a hacer un tanque. Vertical. Para que lo entiendan. Las conexiones que tiene el tanque. Que es la diferencia. Con respecto a otros calefones. Una entrada de agua fría abajo. Del sistema. Y una salida de agua caliente. Arriba. Este es el tanque. El depósito de la casa. Alimenta este. Y de vuelta. Va a la casa. Acá abajo. Normalmente hay otro calefón. De gas. O eléctrico. O lo que sea. Y. Es la misma cañería. Que alimenta. Al otro calefón. Y a su vez. A la cañería. De las canillas. Este calefón. Puede estar apagado. Cuando este está funcionando. Ustedes pueden ver. Que el agua entra por abajo. Cada vez que usted consume agua. Va subiendo la fría. No se mezcla con la caliente. Porque es menos densa. Y la caliente. Sale primero. Hasta que. Cuando llega la fría. Acá. Está todo frío. Por eso hay tanques. Que a su vez. Tienen. Unas divisiones internas. Para que se estratifique más. El agua. Todavía. No se mezcle. La caliente. Con la fría. El agua va pasando. Entre las divisiones. Esa es otra posibilidad. En algunos tanques. También. Ponemos. Dentro del tanque. Un sistema. De calentador. Supongamos. Este es el tanque. Nosotros. Un día. De poco sol. Hemos tenido. El agua. Casi fría. La mitad fría. Y la mitad templada. Nomás. Ponemos. Y ponemos. Este calentador. Que ahora les voy a mostrar. Esto. Esto es un calentador eléctrico. Que. Conta. De una resistencia. Que es esta. Y de un termostato. Que es este. Esta es la sonda. Que va dentro. De este caño. Y. Acá. Tenemos. Los dos conectores. Que van a la resistencia. Y. Acá. El selector. De temperatura. Esta resistencia. Va enroscada. Acá. Esta es. Prácticamente. La resistencia. De la U. Y. Este es el caño. Donde. Entra. El sensor. De temperatura. Bueno. A dónde. Lo ponemos. Esto. Si lo ponemos. Acá. Abajo. Tenemos. Que calentar. Los doscientos. Litros. De agua. Y. Como. La resistencia. Es de mil quinientos. Watt. No más. No es muy potente. Va a demorar. Como. Cuatro y media. O cinco horas. Entonces. Que se hace. Se pone acá. A la mitad. En este lugar. Iría. Otra conexión. Que yo le estoy explicando. La conexión. Que tiene un calefón. Con. La resistencia. Y. Calentamos. La temperatura. Que ya está tibia. A la temperatura. Deseada. Para el baño. En ese momento. Donde no hay energía solar. Bueno. No sé. Si queda algo más. Para. Con respecto al tanque. La presión. La presión. Es muy importante. Que sería. La estructura del tanque. Hay dos tipos de calefones. De alta presión. Y baja presión. Cuando hablamos. De presión. Es la. Distancia. Por ejemplo. Este es un. Un. Tanque. De una casa. Un depósito. De una casa. Clásica. Esta es la casa. Vamos a ver la ventana. Y me la he puesto. Bueno. Un poco exagerado. Pero. Este es el nivel. Del agua. Del tanque. Si yo pongo. El calefón solar. Acá. La presión. Que va a estar. Sometida. El tanque. Es esta. Es la. La que hay. Desde el nivel. Máximo. Del tanque. Del depósito. Al nivel. Mínimo. Del tanque. Del calefón solar. Hasta acá. Puede ser. Dos metros. Dos metros. Si este mismo. Calefón. Lo pongo. En el piso. Supongamos. Acá. La presión. Que va a actuar. Es esta. Va a ser. Como. Ocho metros. Pongámosle. Tres metros. De. Techo. Más. Dos metros. Ocho metros. Este calefón. De baja presión. Con ocho metros. De presión. Se revienta. Absolutamente. El tanque. De un diseño especial. Con mayor cantidad. De grueso. Espesor. De chapa. Y preparado. Para usarlo. En el piso. También. Pasa lo mismo. Con la pantalla. En el caso. De los tubos de vidrio. No puede trabajar. A alta presión. Ese. Con respecto. A la. Al diseño. Y a la posibilidad. De hacer tanque. De distintas presiones. Entonces. Es muy importante. Saber. Si lo va a utilizar. Arriba. Puede ser. De baja presión. Si lo va a utilizar. En un segundo. Tercer. Cuarto. Piso. Y el calefón. Está muy abajo. O. Están alimentados. Supongamos. Un barrio. Donde tiene una torre. Y la presión es directa. Y no hay tanque. En las casas. Tiene que ser de alta presión. Si o si. Porque si no. El tanque se destruye. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Con lo que respecta. A tanques. Para energía solar. De la. Calefacciones. O de. Equipos de agua caliente. Eh. De energía térmica. Si le gustó el video. Como siempre. Denle el like. Y suscríbanse. Así. Seguimos con este tema. Que es muy interesante. Y van a poder llegar a construir calefones. Con la teoría que yo le estoy dando. Hasta la próxima.